hola que tal amigos como estamos saludos desde la terminal de terminal de quitumbe ecuador quito acá encontrarán vemos un autobús un bus esta es la primera vez que yo viajo en un bus ahora voy para nos vamos para cuenca a ocho horas a ocho horas de aquí ir para estamos tomando un bus de quito a cuenca dice que está como a ocho horas llegaremos llegando como las siete de la noche allá en otras provincias esto se va se dirige a dónde esto va para chimborazo nos encontramos aquí en la terminal de autobuses de otra terminal y tumbe la terminal de quitumbe mira lo que venden por aquí manzanitas golosinas productos nacionales del está bien bonito este a terminal está rodeado de montañas esto también ya se va este es el reina de la compañía reina verdad nos vamos de allí para allá vamos a ver esto este bus san francisco este bus va para baños baños puyo ecuador ahí va para baños este otro va para el ambato y baños también terminal todos estos bus van para allá este otro también va para baños ya estaba saliendo listo para ir estos son los buses de aquí de ecuador bueno como en todos los países son así pero a veces cada país tiene su propio autobús esta donde irá la la tacunga esto va cuál es que buses es el giro el giro el giro giro gallo giro este otro acaba de llegar este es santa ecuador también santa esta va llegando ibarra va para ibarra tulucán va para tolucán tulucán el giro es otro que llegó otro giro va saliendo un giro y va llegando otro giro giro es la que voy a hacer aquí este es un macuchi macuchi la verdad amigo no mucho vamos a seguir andando un ratito por aquí esto está bonito vamos a dar vamos a dar un pequeño tour en la terminal de quitumbe cada rato se me olvida el nombre la terminal de quitumbe acá donde se puede abordar tomar un bus si quieres ir a guayaquil quieres ir a cuenca al pollo al oriente donde más puede ser que más otras provincia que hay aquí y todo esto se llena de buses de cuando es cuando llegan los demás buses que cuál es cuando se pone al tope full full que hora carnaval cuando hay navidad la terminal está bien limpio bien bonito acá está la hay un baño baño público bueno se paga como 20 centavos 10 centavos para se paga el baño este por acá donde se compra el ticket la ventanilla de boletería ven en toda esta gente ya van de viaje van salidos van de diferentes provincias ya no nos van a dejar entrar no importa porque nosotros ya entramos es una sola entrada acá está la boletería allá al fondo es como un aeropuerto parece está bien organizada este esta terminal esa donde se puede donde se compra todo la boletería de diferentes región sierra centro y cada línea es la región centro región costa esta es la región costa que está por acá vamos a acercar la cámara región costa esto va para la costa todo lo que es costa bueno nos fuimos el antes que me decía seguridad me llama la atención la la provincia hay en la costa aparte de del guaya o sea guayaquil que otros siguen la troncal que más el milagro aquí hay un sierra centro sur oriente sierra sur costa loja azuay manaví oriente los ríos guayas santo domingo multidestino costa y un mal más destinos y así es amigos que les parece este bonito terminal de autobuses aquí en en quito ecuador conocido como también la mitad del mundo porque es aquí donde divide la tierra dice donde está el hemisférico sur y el hemisférico norte y nosotros pues venimos a comprobar que si hay unos efectos de la la división o sea que no nada más ellos lo dicen sino que si hay fenómenos raros como el agua el agua sabe ir para el lado sur un montón de cosas toda esta gente están esperando los buses creo que ya se fueron chau